Así es, estamos en una asamblea que se ha declarado un paro de 48 horas por no tener el pedido que ha hecho la compañera, el despido injustificado. Es por eso que nos vemos obligados a parar 48 horas y no descartamos un paro de 72 y una bola de hambre. ¿Cuántos son los trabajadores que el gerente tienen? En su lugar, los trabajadores son 180 personas y que están acatando un paro disciplinadamente lo que el sindicato en ese mes quedó. ¿El problema es quién le tiene la solución? A las autoridades de aquí, del hospital que el gerente, se despidió la compañera injustificadamente. La hacen la recuperación, pero sin un justificativo. Eso es lo que se pide ahorita. Que ya está reincorporada, pero no le da el justificativo. ¿Por qué quieren sacarla de ahí, del delicio? ¿Por qué? ¿Es la ojita negra? ¿Es la sola de su zapato? ¿O qué la ha pillado? Es por eso que aquí la han visto a un lado. Es por eso la molestia. Nosotros como compañeros y como sindicato estamos en apoyo a la compañera. Tuvimos una respuesta. Una respuesta que no viene al caso. Cuando quieren, la hacen conocer. Para su conocimiento, la hacen. Pero aquí no dicen nada. No ponen un artículo de nada que ver. Que si es lo que es, la máxima actividad que puede hacer y de hacer con el hospital. O sea, los pacientes en ese momento necesitan mucho cuidado. Aparte de los doctores, no de este paro que están haciendo sin custo. Perjudica especialmente a nosotros. No que somos familiares. Como les dije más el rato antes, tenemos familiares ahí adentro. Estamos con los brazos especialmente amarrados. Esa sería mi opinión. Con esta medida se ven bien perjudicados. Sí, porque a la vez, porque yo lo que yo escucho en noticieros, sabe que siempre la gente reclama que en este gobierno también debe poner un director neutral. No también su gente de políticamente, masista también poner. También yo creo que esta tiene razón los doctores en reclamar eso. Mire, mi esposa tiene ya programado. Mire, estoy como cuatro meses que no pueden tener mi esposa. Oiga, no sé cómo se puede hacer esto. ¿Cómo se ven con estas medidas ahora? Mal, pues para los pacientes que están esperando. Mire, hay programación que tiene la gente y no la atiende. Mucha va a ser peor para los pacientes que están esperando. Miren, vienen tan temprano para hacer fila y que no la atiendan. ¿Y por supuesto, por ejemplo? Por supuesto, toda la gente. Pues mire, yo ya tengo cuatro programaciones que no la atiende mi esposa. El tema de fondo es que el sindicato quiere poner a la gente a manejarla administrativamente el hospital y nosotros no se lo robamos. Detectamos manejos irregulares, por decir poco, en la zona de contabilidad. Y le hemos retirado de ese sector a una señora, Judith, y el sindicato quiere que vuelva a su cargo. Ellos no ponen a la gente a manejar las áreas críticas administrativas del hospital. Lo pone la gobernación que tiene una responsabilidad ante la ley. La ley es clara. La ley dice quién administra los hospitales a este nivel y se llama el gobierno autónomo de Santa Rosa. El señor está cometiendo un abuso. Este es el sindicato. Está violando la ley. Estamos presentando una denuncia ante la dirección del trabajo, pero también ante la fiscalía por atentar a la salud. Y esperemos que la dirección del trabajo, que ya en las 24 horas pedimos que nos haga la declaratoria de legalidad, nos pueda responder porque si no, no podríamos descontar. Y le vamos a descontar una vez tengamos la declaratoria de legalidad. Y esperemos que la fiscalía continúe un proceso que viene a través del anterior paro para que de una vez tome cartas en el asunto. Los enfermos con cáncer o cualquier enfermo tiene derecho a la salud y nosotros es nuestra obligación por verles a salud. Doctor, ¿cómo está el servicio mismo del oncológico? ¿Cómo está trabajando? ¿Qué personal? ¿Los equipos nuevos ya están funcionando? Está funcionando. Estamos haciendo alrededor de 70 radioterapias el día. Las terapias están funcionando. Yo quiero decirle que antes el oncológico tenía un presupuesto de 4 millones de bolivianos, perdón, que le daba la alcaldía y ejecutaban uno. Ahora tiene un presupuesto de 32 millones de bolivianos. Y está, por supuesto, funcionando mucho mejor, con mayor cantidad de personal que le ha adoptado la gobernación, con mayor cantidad de personal que se ha adoptado el propio hospital a través de sus ingresos. Y es un hospital más eficiente al que vienen gente de todas partes.